hola cómo está toda esa gente perfumada espero que súper súper bien antes de saber qué y ver estoy usando esta semana que fue una semana bastante atípica porque fue una semana con varios días en feriados acá en argentina entonces bueno nada fueron muchos días de mucha gente tuvo eventos o estuvo en la casa esté descansando y bueno yo tuve de todo el lunes yo se les había contado el domingo pasado o sea la semana pasada ya les había contado que era el cumpleaños de mi ahijado el lunes 17 de mi coloradito hermoso que es el hijito de mi perfu y beauty amiga y es un cumpleaños hermoso de popatrol y ese día a la mañana para estar en casa porque era un día feriado arranque por algo fresquito y les cuento que arranque por con tia menuit esta fragancia que sea un montón que no usaba súper fresca cítrica floral precioso de perfume nada que me parece que bueno ya no lo podemos conseguir más porque tisu quebró esta compañía es la verdad que una lástima no sé si lo pueden conseguir por mercado libre libre o bueno alguno alguna persona reventudora que tenga el perfume este su en stock pero bueno es el que usé el que elegí esa mañana porque necesitaba algo fresco algo no invasivo para hacer las cosas en casa porque después a la tarde bueno me iba a ir al cumple y bueno iba a estar con un perfume un poco más fuerte no y llamativo ese día cumpleaños de mi ahijado a la tarde quería una fragancia con presencia linda nada para evento especial porque bueno cumpleaños de mi ahijado es un evento especial y claro en el momento que voy a salir digo ay pero llevo la cartera no quiero viajar porque tenemos que viajar una hora porque era en quilmes no el cumpleaños dije ay tenemos que viajar una hora no quiero matar a nadie llegaba una cartera chiquita dije no quiero llevar un perfume grande adentro de la cartera y en ese momento de desesperación ustedes me conocen no ese momento decir que perfume lindo que no pese mucho que habla todas estas cosas que yo necesitaba que encierre este perfume entonces abro así este mueble ya sabemos hay un montón y dije no sé fue una cosa así que dije a voy por idol porque siento que es una fragancia segura pero dije vamos por idol ahora que nada es una fragancia diferente no un poquito bastante más dulce que idol más nocturna diría más de ocasión especial y bueno como lo tengo en esta versión travel nada no podía llevar en la cartera y es lo que hice me lo apliqué cuando llegué y cuando me lo apliqué es como que no me sentí muy cómoda yo bien cuando decís ay me parece que no esta vez no no hacerte el aroma rico pero no 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 siento que no era lo que yo quería para esa ocasión es más ni mi hija raro que raro no sofia mejor y no no está bueno el perfume que te pusiste y luego he sido lindo yo tampoco estaba tan 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 contenta pero es el que elegí y les cuento que en el cumpleaños tuvimos un momento sí perfumístico porque estaban las hermanas de mi amiga son todas fenáticas los perfumes entonces les llevé a todos perfumes árabes para que prueben así que estuvimos jugando un ratito con los perfumes y haciéndoles probar y explicándoles un poco de lo que eran los perfumes árabes porque ya me dicen pero que son imitaciones y la verdad que uno a veces cuando no están en el tema nosotros porque bueno generalmente los que vemos por vídeos de perfumes y todas esas cosas la mayoría ya sabemos de qué se trata no entonces nada les expliqué los que los perfumes árabes son originales perfumes traídos de afuera de oriente no árabes que algunos en su gran mayoría están inspirados en perfumes de diseñador nicho etcétera y la verdad que tiene una calidad excelente que bueno vienen unos envases preciosos y que están realmente a mitad de precio de los diseñadores o nicho ni hablar de nicho están a un cuarto bien eso fue el lunes el martes llegó el día que sofía se iba de viaje de egresados no ya sabemos que estamos todos esperando ese día social estaba en un ataque de nervios como saben todos por todo lo que tenía que preparar yo soy muy de dejar todo para el final es mi forma de ser así me manejo en la vida y bueno obviamente todo el estrés de último momento me dejó de cama entonces está esperando ese día y dije voy a llevar para despedirlo un perfume que ya siempre me halaga y le gusta entonces elegí este perfume que es de nina richie lextas ahora creo que está discontinuado o algo así pero bueno es una fragancia de rosas acaramiladas avainillada espectacular delicadísimo femenino es una cosa bellísima este perfume y eso me gusta el perfume que tenés dije ay no bueno ya dije el estrés la está matando no porque siempre 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 me lo halaga y no solo sino cuando uso perfumes que se parecen mucho me dice más que rico perfume así que bueno vamos a tomarla como que estaba muy estresada ese día así que bueno ese día usé para despedir a sophie ese perfume hermoso de nina richie a la nochecita que buscaba algo más fresquito y como estaba como muy arraimillada fui por estas aguas de carambola que también es dulce a pesar de que es un agua de natura no tengo ni idea si sale si no sale la verdad que yo no sigo mucho a natura generalmente como siempre les cuento yo los perfumes de natura los sé comprar o por internet por mercado libre muy pocas veces por la web y es como que no tengo un seguimiento de lo que es el catálogo y lo que hay disponible pero bueno usé esa fragancia que está en mi project pan acá ven que tiene el la marquita bueno y lo vamos bajando de a poquitito así que es una fragancia bastante dulcecita tropical me encanta y también tiene su toque relajante porque ese es el lado frutal a mí ya la playa me relaja el miércoles un día de estar en casa miércoles grave creo mejor que fue el día de los perfumes algo así y ese día quería también seguir con esto de los perfumes de uso diario y estos perfumes que estoy usando para bajarles un poquito para darle más uso que están en mi project pan y usé este perfume de abón y elegance otro perfume que tampoco se consigue tuve una semana de perfumes difíciles de que puedan comprarlo pero ahora es una fragancia exquisita recuerden cuando lo usé que qué mal que no lo podemos conseguir no porque en un momento era otro perfume no me acuerdo cómo se llamaba después está apareció ese mismo aroma en este y mi elegance elegance con este envase que no tiene desperdicio que hermoso y ahora me parece que ya no se consigue vamos a esperar a ver si abón lo saca en otro perfume pero es un perfume súper rico frutado floral fresco vibrante divino femenino en una duración bastante buena muy bien la calidad de aroma pero no lo podemos encontrar así que sigamos con otro perfume que estoy usando el jueves y bueno y de nuevo empezaron los días feriados así que estábamos todos en casa entonces quería algo fresquito no con esta semana con un perfume fresco llevadero más allá que hizo frío pero estuvo como un feo lluvioso no sé y quería lo refrescante y dije vamos por united dreams forever green de benetton forever green hair de perfume de pepino frutal fresco algo acuático bien bien de verano pero son esas fragancias que si son de las fragancias fresquitas la usa todo todo el año la disfruta muchísimo si no tenés muchas fragancias en esas fragancias que también las elegís para nada ir al gimnasio para hacer ejercicio para después de la ducha ese estilo de aroma el jueves jugaba argentina a la tarde noche y mario me dice vamos a lo de yamil nati que son los papás de mi hijadito fede y la hija del facu le vamos a relajamos estamos todos en modo ya les digo feriado bueno fuimos a argentina y dije voy a llevar un perfume rico porque a ellos les encanta que yo les lleve perfumes ricos así vibrantes y yo justo venía de grabar el vídeo que subí el domingo en colaboración con maxi y esme de perfumes que compré por el envase o porque amo el envase entonces dije usa este perfume para una ocasión normal no hace falta que sea una ocasión especial para usar esta belleza o una ocasión súper súper oficial y especial no y bueno fui por fin de paco raban que perfume bello 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 que te da alegría al instante al usarlo por el envase por el aroma tropical calón dulce pero nada muy muy chispeante es una belleza ese perfume y bueno me pareció que que ameritaba la situación porque a veces no hay que buscar ocasiones es cuando uno tiene ganas de usarlo así que dije vamos con fein que la verdad que no lo uso tanto porque a veces te pasa esto que si no es busco una ocasión especial lo espero y no a veces es una juntada con amigos muy tranqui a ver un partido de fútbol y comer pizzas el al otro día dije vamos a seguir con esta onda de fein entonces dije voy a usar el de villanelle y de paso nos voy comparando porque es como que me quedó el aroma que lo había usado tipo tarde noche entonces fui por el 283 que es el celebridad creo que ya que no me acuerdo tiene un nombre medio así de villanelle y la verdad que se parece tanto tanto no 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 en un momento a la mañana me acuerdo que me puse los dos como para ir comparando los súper súper parecidos es como que decía hay vista hasta me preguntaba vale la pena tener este si querés sobre el aroma no vale la pena gastar en este si está este que es una bomba igual no 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 encontré respuesta les cuento porque a mí me encanta me encanta me encanta el envase no me encanta la robotita pero si fuera solo por el aroma la verdad que me llanelle se pasó con este bueno y bueno así que viernes usé este perfume sábado les cuento que me fui a san pedro porque era el cumpleaños de mi hermano los festejaba es mi hermano rodrigo y fuimos en auto con hicimos un road trip de chicas con la abuela mar y mi tía mi hermana hany y yo nos fuimos a san pedro y yo no quería una fragancia así tipo súper potente porque bueno como iba a ser un viaje en auto no quería ahogar las así que bueno preparé mi mochilita con todos los perfumes que iba a usar bueno ese día 24 horas que me fui a san pedro y llevé para el viaje fui con mandarina perdón y mandarina dac este perfumito que me lo compré hace poquito miren cómo luce porque es chiquitito y es un perfume que hay como que reaplicar tiene una salida súper refrescante es súper súper cítrico a limonado muy muy en el estilo de light blue de dolce gabbana les cuento de cada vez que me lo reaplique me decían hay que rico perfume pero yo después la verdad que a la hora yo ya no me lo sentía más pero me pasa también con todos los aromas que son similares a light blue son ahora ya me los dejo de sentir como que tengo que estar reaplicando me lo todo el tiempo y bueno para el viaje me parece que vino súper súper bien nada son dos horas y media de viaje no es mucho pero bueno no quería matar a nadie en el auto así que elegí este perfume y me gustó mucho y él a la noche tuve la fiesta no ahí les mostré en mi instagram cuál era mi look y también les hice una encuesta qué perfume ustedes piensan que usé y la verdad que adivinaron como ven yo les di tres opciones y ustedes adivinaron porque me dijeron usaste barbary gades sí la verdad que estoy por este perfume primero porque hacía rato que quería usarlo en una ocasión especial lo tenía guardado para usarlo así tipo en un evento nocturno cuando me tenía ganas de sentir así como súper diosa y la verdad que es una belleza te sentís una diosa empoderada con este perfume que me encantaría me encantaría tenerlo porque es deli delicioso les cuento que yo tenía la idea de usar este o usar este perfume que tengo acá que es de michael kors el wonderlust esperen que lo estoy sacando acá de la cajita yo llevé wonderlust y llevé este no y ahí en el momento me vestí y les hice probar a los que estaban ahí les hice probar cuál te gusta este o este este oeste justo como pablo no pudo ir yo tenía ganas de usar este porque a pablo este lo agobia entonces dije voy con esos perfumes que capaz que a pablo les molesta un poco entonces yo le decía a mi hermana la verdad que te voy a usar este porque es un perfume que pablo lo agobió cuando lo usé igual que era verano no pero bueno y es súper elegante el avainillado y este la verdad que también yo tenía muchas ganas de usarlo porque bueno lo tenía guardado de los bicans que me envió roxana de rosa de sarón y estaba ahí hace rato que lo tenía les cuento que en un momento me los puse en los dos en la mano para probarlos para ir comparándolos mi cuña y mi sobrinita mar tú me dice ay tía huele un reparecido y la verdad que tenía razón un poco huelen súper súper similares en lo que es la vainilla pero bueno fui por este divino me duró hasta el otro día una locura este perfume la duración espectacular y este se vamos te los muestro porque les cuento que es el que usó honey honey dijo bueno vos usas este yo me llevo este cuál tenés este bueno yo me pongo ese me digo mi hermana no no muy gracioso así que honey uso este y bueno para volver para el regreso al otro día también en auto pero esta vez volvimos con mi hermana y mi cuñada también quería algo fresquito y también fue uno de los que yo llevé para usar tipo más fresquitos a diario explorar algo hermoso este cardón mujer no saben lo rico que es no 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 es una belleza este me lo regaló ivana gracias ivana es un perfumazo divino muy muy de mi estilo así que si pasan por cardón pruébenlo porque no tiene desperdicio lola m la verdad que pruébenlo es muy lindo porque es como floral pero tiene ese toque dulce que lo hace en intenso pero justo no es precioso y bueno el domingo termine después del viaje casa para relajar para bajar después del baño y que quiero algo así seguía yo con mi estilo fresco y que vamos por infiniti el white y que hacía rato que no lo estaba usando este floral poquito verde con olor a mamá está todo bien apacia tranquilidad etéreo hermoso y me encanta y siempre les cuento que quiero el original después de probar este de infiniti igual mientras tanto con este me entretengo y mucho porque es hermoso y bueno estos fueron los perfumes que estoy usando en la semana idea que voy a usar la semana que empieza así que bueno se los contaré la semana que viene gracias por haber llegado hasta acá gracias por su like por su comentario me cuenta que estuvieron usando por suscribirse si no están suscriptos y nos vemos en el próximo vídeo bye